Miren el carro que viene allá Oh gente, este es más amarillo, miren De veras, si está bueno, ya están casi pasando Aquí van a estar buenos, ¿y cuánto me apuestan? ¿Y aquí van? ¿Aquí será? Y esto está como mandaba a hacer Ay, claro el viejo ¿Cómo se llaman estos elotes, güey? El de las manos manchadas En el barrio ya sabrán quién es ¿Qué tal, pleba? Pues el video este voy saliendo aquí de Culiacán Voy para el tamarindo Y este video lo van a ver Vamos a ir a cortar unos elotes A quitar los prestados sin avisarle al dueño Vamos a ir a cortar unos elotes A la tierra del tamarindo Y a aire, ahora que se agüite el dueño Y pues no vamos a ver de quién es va Vamos a agarrar unos 20 elotes Para comérnoslo Y si el dueño sabe que vemos nosotros No se agüite, viejón Es parte del show Vamos a ir a agarrar unos elotes O igual hasta ahorita le digo A mi papá y tiene un que otro camarada Y nos regala Nos regala porque ¿Usted compa Juan no tiene parcela con el elote ahorita? Siga, fuga Ah, mi compa que viene aquí tiene también Si no vamos a ir a cortar lo mejor que nos lo den ¿Quién quita de los agüites la gente? Vamos a ir a cortar elotes Vamos a llevar a Panchito, a Lumberto, al Conejo A ver mi compa Juan, a Ambo y yo Nosotros vamos a montarle a la sierra Me recordó unos elotes y para coserlos Para que miren como está el rollo Con esos A mí me gusta más cosido A uno le gusta más asado Y en la casa somos muy eloteros Siempre en el tiempo este Te perdía dos veces o tres a la semana Nos llevamos haciendo elote o tostiesquites Bueno, aquí en el video van a ver Cómo está todo el rollo Aquí en Culiacán A los tostitos Bueno, las abritas con elote Le llamamos tostiesquites Al puro elote en vaso Le llaman esquita En otra parte Quiero que me comenten ustedes aquí Cómo les llaman Porque tengo entendido Que para acá para el sur Le llaman de otra forma Para acá para el norte también Y pues aquí así le llamamos Ahorita que llega aquí el tamarindo Les voy a seguir mostrando Donde vamos por ellos Donde Vamos a la camioneta Y todo Aquí venimos llegando al tamarindo Ya gente Vamos a ver si está toda la plebada en la casa Les dije hace rato que vinieran Pero ahí estaba Panchito A ver si A ver si ya llegó el conejo y el Humberto Aquí venimos entrando Hay varias milpitas ya grandes Pero estas todavía no tienen elotes Apenas están espigando ¿Qué dijo? ¿Aquí estás malo? Ya me estoy ligando Ando malando al video ¿Qué rollo? Entró bien espantado Mi papá va a entrar ¿Por qué? Está bien malo la verga ¡Qué digas! ¿Qué rollo? Gente ¿Qué rollo? ¿Qué? ¿Qué onda? Chicas aquí Que chingazo No empieces con tu chingazo ¿Qué hay que enfermo? Vamos a robar elote Bueno Mi compa Juan nos va a dar Para hacer una elotiza Vamos a ir a la gente A los elotes Donde hay macizos Vamos a robarle el arroyo Que no se queda Ni que verga en el cierre Saqué el aparato plebada Porque Ahí le va El día que sepultamos a mi abuela Ya en la noche No fui yo solo Para allá con ella Entonces me fui en el aparato Y le puse música ahí Y estaba yo solo Tomándome una cerveza Ahí Entonces Se los juro que Nunca me había pasado algo así Estaba yo abajo Tomándome la cerveza Y tenía el aparato Con la música Tenía como unos Como una media hora Yo creo Me escucho un ruidito Como una media hora O veinte minutos Entonces Yo sentí Como que me dijeron Checale la temperatura Al aparato Se la voy checando Y estaba Hasta el tronco La temperatura Pues Venga tu madre Y ya lo apago Y ya lo apago Y me voy a Le voy al canal Y traigo agua Y le echo Y ya lo dejé Lo dejé un rato ahí Y se enfrió Un poquito Se enfrió un poquito Después Se volvió a calentar Y ya no me gustó Y me vine Me vine Para acá Para el rancho Y aquí le puse La manguera Y no traía Nada de agua La neta Desde que lo compré No le había checado El agua Y Ahorita le voy a tirar El agua Ahí por una manguera Que trae Y pues le voy a echar Anticongelante También se lo voy a mostrar En este video Para que lo vean Ya le quité la manguera Y ven gente Vamos a esperar A que A que tire todo el agua A todo el cochinero Por ahí Pero vamos a quitar el tapón Porque a lo mejor Nos resuella Está frío Frío Todavía vamos a esperar Que se caliente Para que tire todo el agua Pancho wey Para que tire el agua Para que tire agua nueva Vamos a echarle antibrí Viejón Miren la gracia Que se aventó Panchito Miren Fíjense nomás Miren Frío Quebró Eh Hijo de la chingada Cómo la ven Le quiso soplar El viejón ahí Para sacar El agua Por delante Dice Pero miren Hijo de la chingada Hijo de la chingada Jijo de la chingada Jijo de la chingada El depósito del agua El viejo Queda Oficialmente Guardado Este aparato Tengo un poco ¿Cómo viene el evento La sierra? ¿La super sierra? Para que llenar la caja Mira ¿Cómo va? Vamos a llenar No, pura verga Wey Nos quedamos en el otro Un castellito Toma hay que despegar la raca Vamos a hacer que haga puras pacas No va a cortar ni una mazorca Era el pelo Que antes me hace falta un corte Aquí Hámonos Hámonos Otros caber Que hacían estos locos Aquí vamos por lo delote Ahora sí Me amalillo Ahorita que se rompió Esa madre del X3 Pero no pasa nada Es parte del show Yo me amalillo Por si acaso me amalillo Cinco minutos Y ya se me quita Aquí vamos por lo delote Y hacer la preparación Aquí venimos gente Estos todavía están Tan chiquitos Todavía no se puede Cruzamos el puente A la derecha A la derecha Dice la plebada ¿Qué es Conego? ¿Cómo está ese? Está ternito ¿Está bien le falta? Sí Está bueno Está bueno Tú tienes una parcela de barra adelante Hoy día el conozco Él tiene una parcela de barra adelante Llegamos aquí a una tierra Gente que se miraban Que estaban buenos Pero todavía le falta Digo que una semanita más Van a estar Al puro chingazo Estos Elotitos Anderón nos agarra el dueño Aquí porque esta nena El tío es mi compa Anderón nos agarra el dueño Y nos echa para arriba Porque Aquí hemos vuelto Está que tienta El gobierno nomás nos agarra con un costal de delote compa Lo echa para arriba la verga Caliente Está bien Aquí andan hijos de la chingada Aquí hemos buscado otra ¿Qué? Vamos a decir cierto que tiene muy buen ojo ¿Cómo están compa Juan? También chiquito También chiquito A ver A ver Traelo A ver Oh gente Este es más amarillo De veras Si está bueno Ya están casi pasando Pues nosotros ocupamos blanco Chavalón Vamos pues Vamos pues A ver Aquí van a estar buenos ¿Y cuánto me apuestan? ¿Y aquí son? ¿Aquí verás? Chiquito Está como mandado a hacer A ver Cumpa Juan Mira Vamos a traer los botazos Ahí conejo A ver Echalo para acá ¿Tienen gente? Aquí están buenísimos Aquí nos van a llamar unos cuarenta Unos cuarenta lotes El malío para agarrar A ver Con eso Mira el carro que viene allá Jajaja Culón ¿Cuántos van? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Quatro Quince Seis 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 Por ahí Dice un meme Que el que hayan robando elote Lo van a no sé qué Y conejo Aquí tengo las pruebas Yo Mi compa Juan dijo que la parcela era de él Así que nosotros sabemos más ¿Qué es? Se encomenzó uno oiga Sí Encomenzó uno con los Con el maíz Con el elote Aquí vamos ya para la casa Hacer la preparación gente Ya agarramos un poquillos Unos 40 elote 50 Y yo que con eso nos alcanza Para echar una botana buena Y ahorita lo vamos a preparar Oiga Y acá traemos el premio mayor Miren Unos poquillos Ya está la obra en proceso miren Que hubo Echamos Un poquito de sal Ya le eché más con la cuchara ahorita Y ahorita les voy a enseñar ya que estén Que estemos comiendo Ahí sí eso Ya quedaron gente Ya quedaron Le acabo de apagar Estaban hirviendo Vamos a ir Por lo que le echamos Que Vámonos Está bueno en el otorno Está bien bueno Está bien bueno Está bien bueno Llega el rancé Llega el loco Llega el rancé Llega el loco A gusto Todavía quedan Todavía quedan uno que otro Añadrido Añadrido EsAS